Gracias por estar con nosotros el día de hoy, 24 de diciembre. Estamos muy contentos de acompañarte en esta fecha. Te saludamos, te felicitamos y te invitamos en este programa en donde Mauricio Alfonso Mizar, quien me acompaña este día. Gracias Mauricio por estar con nosotros. Gracias Ceci, gracias hermano. Pues hablaremos del 24 de diciembre, de esta noche gloriosa hasta convertirse en Navidad, de este misterio tan grande, pues a través de la Sagrada Escritura, a través de algunas revelaciones extraordinarias y sobre todo del mensaje dejado a Gabriela Gosis, dejado también al padre Estefano Gobi, a una mística mexicana, en fin, algo hermosísimo para el día de hoy. Así que no te lo puedes perder, te va a ayudar precisamente a meditar sobre esta fecha, este 24 y 25 de diciembre. Te mandamos la más cordial felicitación, te recordamos que puedes participar del Disiculado de la Misericordia, dime, si nos escribes al 55 30 23 656 y que puedes tener el libro de Gabriela Gosis y otros materiales en espíritusantoenmovimiento.com, además de que puedes participar en Rosario Mundial y también en el Apostolado del Ejército de María, me puedes escribir al 55 30 23 656. Mi correo es ceciliamundocatolico.com.mx. Te sugiero que mejor sea por WhatsApp, es más fácil. Pues bien, vamos a empezar y sobre todo ayudar al público que nos ve y nos escucha a poder reflexionar sobre sobre este momento tan importante, sobre este misterio de esta noche del 24 de diciembre para hacer Navidad y que es lo que el Señor quiere de nosotros en esta fiesta tan maravillosa, en esta extraordinaria revelación de su nacimiento para salvarnos. El Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace carne, se hace persona, se hace visible para irrumpir en nuestra historia y salvar a todo el género humano del pecado. Así que vamos a iniciar. Mauricio, gracias por estar con nosotros de nuevo. Felicidades, un abrazo a tu esposa, a tu familia en este día tan importante y vamos a iniciar. Lo mismo a ti, Ceci, y a ti, hermanito, hermanita, que te conectas a esta bendita señal. Mil felicidades, mucha dicha, mucha paz esta santa noche. Sobre todo santa noche, que vivamos como Dios quiere, que nos sirva este momento en el que no nos hemos podido reunir con tantas personas, que no hay tantos regalos, que no hay tanto vino, que no hay una celebración pues fuera de lugar, sino más bien en familia, en donde Jesús, en el pesebre, en ese pobre pesebre, se hace presente en nuestras vidas. Cuéntanos, Mauricio. Bueno, antes que nada, Ceci, hermano, hermana, quisiera yo comentar con unos textos bíblicos, porque el primero que anuncia la llegada del Hijo de Dios a la tierra, la encarnación del Hijo de Dios es el profeta Isaías, casi 700 años antes de Cristo. Entonces, el mundo anhelaba, sobre todo el pueblo de Israel, anhelaba la llegada del Mesías. Lo esperaban con ansia, esperaban su liberación, pero no solo una liberación exterior, sino interior. Y dice Isaías, capítulo 9, versículo 5, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre, consejero admirable, Dios fuerte, padre que no muere, príncipe de la paz. Porque sí, así es, Ceci, hermanito, hermanita, el mayor regalo que Jesús nos trae es una paz que proviene de la presencia de él. No es una paz de un armisticio, no es una paz diplomática, es una paz profunda que nace desde lo más hondo del corazón. Y así nos lo ha dicho nuestra Madre Santísima en Medjugorje. Ella dice que la verdadera paz es la que brota del corazón cuando Dios y porque Dios está vivo en ese corazón. Entonces, el primer regalo que Jesús, niño, nos trae esta noche santa es su paz, su tranquilidad. En medio de pandemias, en medio de problemas económicos, persecuciones morales y físicas a los miembros de la iglesia, Jesús nos regala su paz y sí la podemos tener a pesar de cualquier sufrimiento. Podemos tener esa paz radical y profunda, yo diría una paz mística, porque es una paz que viene de la presencia del Espíritu Santo que derrama Dios Padre por medio de su Hijo y por manos de María y San José en esta noche santa. También aparece esta cita bíblica, Lucas capítulo 2, versículo 13 y siguientes. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra. Es decir, Ceci, hermanos, este hecho fue de tal magnitud, la encarnación del Hijo de Dios es un hecho de tal magnitud que todo el cielo entero, todo el cielo, la presencia de la iglesia triunfante en estos momentos, en cada Navidad y en aquel, en aquella época, todas las potestades, tronos, virtudes, dominaciones del cielo se estremecieron de gozo al ver que Dios por compasión, es decir, por querer padecer junto con nosotros los mismos problemas y vicisitudes que vivimos nosotros en la tierra, se ha encarnado para ser uno de nosotros y desde nuestra miseria, desde nuestro pecado, salvarnos. Es la noticia más bella que jamás hayamos podido recibir en toda nuestra vida porque hay, Ceci, hermanos, otras religiones en las que se habla de un Dios que es tremendo, que es aquel que viene a juzgar y el que viene a destruir al ser humano si se porta mal, esa es la visión, por ejemplo, del Islam. Un Dios que es compasivo, pero que también es vengativo. Un Dios duro, un Dios que tiene un corazón duro, solamente corazón de juez. Entonces, en el cristianismo, nuestro Dios tiene un corazón humano divinizado. Tiene un corazón tierno, misericordioso. Y si nos suceden cosas difíciles en la vida, no es porque Él nos castigue en el sentido estricto de la palabra. El castigo bíblico de Dios significa que Dios nos deja a nuestra propia libertad para que experimentemos el fruto de nuestro pecado cuando uno mismo le da la espalda a Dios y le cierra el corazón, que es una cosa muy distinta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el budismo se cree que existe una fuerza, una fuerza sobrenatural, pero no siempre esa fuerza implica que Dios exista. En el budismo, hasta una persona atea puede ser budista porque busca el equilibrio interior a través de sus propias fuerzas. En cambio, en el cristianismo, nuestra salvación, nuestra paz depende de Dios y del sí que le demos nosotros a Dios. Y habiendo dicho esto, que por cierto, solamente quisiera mencionar para cerrar esta primera parte de esta reflexión de esta noche santa, estamos preparándonos para festejar el nacimiento de Jesús, su cumpleaños. Un cumpleaños que se renueva por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo cada noche y volvemos a vivir en el espacio, pero ya no en el tiempo, porque para Dios no existe tiempo. Sí, nosotros estamos sometidos al tiempo, pero Dios no. Y por eso, más allá del tiempo, el nacimiento de Jesús se vuelve a ser una realidad en esta noche santa de un modo espiritual en nuestro corazón y en nuestras familias. Y bueno, ahora quisiera pasar a la lectura de cómo la Beata Ana Catalina Emmerich nos muestra aquella visión maravillosa sobre cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, Cés y hermanos, la Beata Ana Catalina Emmerich siempre tenía una visión, pero las visiones que tenía, más que visiones era en el espacio y el tiempo, Dios la llevaba al momento en que sucedían las cosas. Entonces, cuando Jesucristo nuestro Señor, nuestro amado Salvador estaba naciendo, ella se encontraba presente en la Gruta de Belén, con San José, con los pastores, algo parecido a lo que le pasó a San Francisco de Asís también y a uno que otro místico. La verdadera máquina del tiempo. Así es. Entonces, Ana Catalina Emmerich está en el momento del nacimiento de Jesús y voltea a ver la Gruta sin haber estado físicamente nunca, sin haber hecho ningún viaje a Tierra Santa. Ella describe cómo es la Gruta, las florecitas que hay a la entrada, el olor que se experimenta por la leña que ha calentado San José, algo increíble, maravilloso. Entonces, en el capítulo 44 de La Vida de Nuestro Señor y la Santísima Virgen, la Beata Ana Catalina Emmerich nos cuenta, dice, He visto que la luz que envolvía a la Virgen se hacía cada vez más deslumbrante, de modo que la luz de las lámparas encendidas por José no eran ya visibles. María, con su amplio vestido desceñido, estaba arrodillada en su lecho, con la cara vuelta hacia el oriente. Llegada a la medianoche, la vi arrebatada en éxtasis. No podía ser de otro modo, Cés y hermanos. La Virgen arrebatada en éxtasis, suspendida en el aire, a cierta altura de la tierra. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. El resplandor en torno de ella crecía por momentos. Toda la naturaleza parecía sentir una emoción de júbilo, hasta los seres inanimados. La roca de que estaban formados el suelo y el atrio, parecía palpitar bajo la luz intensa que los envolvía. Luego ya no vi más la bóveda, la bóveda de la cuevita, ¿verdad? De la Gruta Santa. Dice, oraba y bajaba las miradas sobre su Dios, de quien se había convertido en madre. El verbo eterno, débil niño, estaba acostado en el suelo delante de María. Vi a nuestro Señor bajo la forma de un pequeño niño, todo luminoso, cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante, acostado sobre una alfombrita ante las rodillas de María. Me parecía muy pequeñito y que iba creciendo ante mis miradas. Pero todo esto era la irradiación de una luz tan potente y deslumbradora que no puedo explicar cómo pude mirarla. La Virgen permaneció algún tiempo en éxtasis. Luego cubrió al niño con un paño, sin tocarlo y sin tomarlo aún en sus brazos. Es decir, nuestra madre lo estaba adorando. Poco tiempo después vi al niño que se movía y lo oí llorar. En ese momento fue cuando María pareció volver en sí misma y tomando al niño lo envolvió en el paño con que lo había cubierto y lo tuvo en sus brazos, estrechándolo contra su pecho. Se sentó, ocultándose toda ella con el niño bajo su amplio velo, y creo que le dio el pecho. Vi entonces en torno a los ángeles en forma humana, hincándose delante del niño recién nacido para adorarlo. Cuando habría transcurrido una hora desde el nacimiento del niño Jesús, María llamó a José, que estaba aún orando con el rostro pegado a la tierra. Se acercó prosternándose lleno de júbilo, de humildad y de fervor. Sólo cuando María le pidió que apretara contra su corazón el don sagrado del Altísimo, se levantó José, recibió al niño entre sus brazos, y derramando lágrimas de pura alegría, dio gracias a Dios por el don recibido del cielo. María fajó al niño, tenía sólo cuatro pañales. Más tarde vi a María y a José sentados en el suelo, uno junto al otro. No hablaban, parecían absortos en muda contemplación. Ante María, fajado como un niño común, estaba recostado Jesús recién nacido, bello y brillante como un relámpago. Ah, decía yo, este lugar encierra la salvación del mundo entero y nadie lo sospecha. Así es Dios, es y hermanos, humilde, escondido. He visto que pusieron al niño en el pesebre, arreglado por José con pajas, lindas plantas y una colcha encima. El pesebre estaba sobre la gamella cavada en la roca, a la derecha de la entrada de la gruta, que se ensanchaba ahí hacia el mediodía. Cuando hubieron colocado al niño en el pesebre, permanecieron los dos a ambos lados, derramando lágrimas de alegría y entonando cánticos de alabanza. José llevó el asiento y el lecho de reposo de María junto al pesebre. Yo veía a la Virgen antes y después del nacimiento de Jesús, arropada en un vestido blanco que la envolvía por entero. Pude verla allí durante los primeros días sentada, arrodillada, de pie, recostada o durmiendo, pero nunca la vi enferma ni fatigada. Pues hasta aquí el relato de la belleza del nacimiento de Jesús. También después Ana Catalina Emmerich, esta bendita beata, nos explica cómo ella tiene la visión de los ángeles, querubines, serafines, las potestades angélicas, los arcángeles que bajan del cielo para anunciar a los pastores la dicha de la encarnación del Hijo de Dios, del Dios hombre. Y el cielo explota en gozo. No hay otro modo de describirlo. Es una explosión de luz, de gozo y de alegría en el Espíritu Santo. Entonces, esa es la actitud que cabe tener en esta Navidad. Ser agradecidos con Dios por el regalo de su Hijo. Sin la vida de Jesús, sin que Jesús se hubiera encarnado y nos hubiera mostrado cómo vivir el amor, estaríamos perdidos. Estaríamos sin rumbo. No tendríamos una finalidad en nuestra vida. No sabríamos cómo vivir heroicamente los valores cristianos y mucho menos los humanos. Estaríamos verdaderamente desolados, sin esperanza. Y Jesús viene a darnos esperanza de que sí podemos tener paz aún en medio de la pérdida de un ser querido este año, este año tan duro. Que sí podemos experimentar gozo y consuelo que nos viene a traer este tierno niñito hermoso, el hombre Dios, en medio de tantos problemas, falta de trabajo, falta de economía. Aquí está Jesús. Él es nuestro tesoro. Él es nuestro alimento. Por eso la palabra Belén significa dos cosas. Beit Lehem, la casa del pan o la casa de la carne. Eso significa en hebreo. Entonces, Beit Lehem, la casa del pan, porque Jesús, el niñito Jesús, se nos va a dar esta bendita noche de Navidad en la primera misa, la misa de gallo, como un alimento en la Eucaristía. Y Beit Lehem, la casa de la carne, porque Jesús en la Eucaristía es carne viva. Es verdadera carne, verdadera sangre, cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Dios. Y el mejor regalo que podemos recibir en Navidad es Jesús Eucaristía, que lo comulguemos, lo adoremos y nos gocemos en él en esta noche santa, Ceci. Hermanos. Me parece muy importante lo que dices, ya que creo que debemos evaluar nuestra actitud frente a la Eucaristía, sobre todo esta noche. Cómo nosotros nos comportamos frente a la Eucaristía y cómo la reverencia, el amor, el respeto por el que le adoramos y le recibimos, porque a veces no estamos tan bien presentados o en un estado de gracia óptimo para recibirle. Incluso a veces lo recibimos de una manera espiritual incorrecta. Entonces es muy importante que en esta Navidad le pidamos a Jesús saberlo recibir, recibirlo dignamente. Hay que pedírselo. Señor, que te reciba siempre dignamente. Enséñame a recibirte dignamente. Enséñame a orar en el momento que estoy comulgando. Enséñame a seguir en esa comunión hasta la siguiente. ¿Verdad? O sea, no te vayas, quédate conmigo. Tener una actitud reverente y amorosa, porque fíjense, el nacimiento de Jesús es un evento apoteósico, es un evento extraordinario, que no hay palabras para describirlo, pero hay aún más, menos palabras para describirlo que se haya quedado en un pan. Para nosotros es su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es algo absolutamente inexplicable, un portento de milagro, que de saberlo, como algunos santos, nos moriríamos de la felicidad. De saber el portento de milagro que es que Jesús en un pedacito de pan se haya quedado con nosotros hasta el fin del mundo. Yo creo que eso es muy importante. El niño Jesús se quiso quedar con nosotros en esta noche santa. Jesús Eucaristía, el bebé niñito hermoso. Y ahora quisiera yo compartir dos mensajes que nuestro Señor le da a Patty, esta chica mística mexicana. Estudiada por el doctor Ricardo. Y bueno, que son bellísimos. Son muy pequeñitos, pero después vamos a continuar más extensamente con los mensajes que el Señor da a Gabriel Abosis. Dice el Señor, el 2 de septiembre de 2010, dice, el camino estará abierto para todos aquellos que han realizado su entrega. su entrega a Jesús, ¿verdad? El mayor regalo que le podemos dar a Jesús es nosotros mismos, nuestra propia vida, nuestra voluntad, nuestro propio corazón. Dice, para todos aquellos que han confiado en su Dios, el camino estará abierto. Todos aquellos que han llevado su vida para realizar el encuentro con su Señor que en espera han estado de la segunda venida, de aquel que en la vida vivió la pasión, de aquel que por todos su vida entregó. Entonces, ¿qué significa este mensaje? Que Dios nos abre y nos muestra el camino para la felicidad en la unión íntima con Él. Ese es el camino, nos lo muestra Jesús al nacer pobre, al nacer perseguido, al nacer humilde y en ese camino de humildad es el caminito de la salvación. Así como decía Santa Teresita, el niño Jesús, el caminito de la vida espiritual, ¿verdad? Ser humildes. Ese es el primer paso para encontrar a Jesús, ser humilde. Si yo no tengo un corazón humilde, no puedo ver a Dios, no puedo encontrarlo ni en esta vida ni en la otra. Y además, la Navidad es una preparación para la segunda venida de Jesús, para la segunda venida de nuestro Rey que vendrá ya triunfante, nace humilde, nace humilde y perseguido, pero regresará triunfante cumpliendo todo aquello que nos prometió. Hasta la última letra de las profecías serán cumplidas. Eso nos lo dijo nuestro Señor. Hasta la última letra de la ley y de las profecías todo se cumplirá. Dice el Señor a Pati el 11 de abril de 2010, mi segunda venida que será pronto, dice el Señor, extinguirá los lazos los lazos del dolor y quedará restaurado por siempre el amor de mi resurrección. Mientras el mal continúe, dice Jesús, continuará mi dolor. Es decir, Jesús se encarna para sufrir con nosotros y gozar con nosotros, como lo comenté hace un momento. Solo un mandamiento tienen, me amarán a mí su Señor, su Dios, sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos. No hay nada más grande que este mandamiento porque en él está referido todo y así será desde el inicio de los nuevos tiempos, los que están por venir después de este valle de lágrimas que estamos viviendo y de ese valle de lágrimas del que probó también la amargura Jesús porque imagínate, Cés, imagínense, hermanos, el desasosiego de San José por no poder encontrar un lugar donde la Virgen pudiera reposar y tener al niño. Confiaba en Dios, claro que sí, pero veía San José estaba preocupado en hacer lo que le tocaba a él como padre, como padre adoptivo de Jesús, proveer el lugar donde iba a nacer el hombre Dios, donde iba a nacer Dios mismo y la Virgen también. Y finalmente este tercer bellísimo mensaje del 22 de diciembre de 2010, una víspera de Navidad y me parece que es el que más bien retrata los sentimientos y las actitudes que podemos tener esta noche santa, dice nuestro Señor. La dulzura del amor viene al mundo. Jesús de Nazaret renovando su nacimiento. La tierra volverá a estar en la gloria de recibir al Hijo de Dios en un pesebre nacido del vientre santo y purísimo de María. la tierra volverá a tener gozo, la tierra volverá a tener luz, porque el pequeño de Israel está por llegar. Alábenlo, glorifíquenlo y recibanlo como aquellos santos que lo fueron a honrar. El pesebre está formado porque el Rey de Reyes está por llegar. la gloria te sea dada por siempre por la eternidad completa y eterna a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Jesús. Perdón, es un mensaje dado por la Santísima Virgen. Habla la Santísima Virgen, no Jesús, y habla en tercera persona de sí misma y habla de una, este, habla de nuestro Señor. Repito la última frase, la gloria te sea dada por siempre, por la eternidad completa y eterna a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Jesús. Es un mensaje bellísimo. Ceci. Me lo parece porque, ¿qué actitud debemos tomar esta Navidad? Pues, desde luego de mucho gozo, de mucha esperanza, porque, a pesar de la adversidad, que no digo que ha sido bastante dolorosa, pues, nosotros como como católicos, tenemos siempre esa esperanza, la esperanza de saber que aquí no se acaba, que tenemos una vida futura, nuestra verdadera patria, que Jesús hizo hombre para salvarnos y que tenemos todos los dones, todas las gracias, todas las bendiciones que el niño Jesús nos da esa noche. a mí me parece mayúsculo la narración que nos hiciste de Catalina Emmerich en donde la pobreza se hizo riqueza. Es decir, ¿qué había? El niño estaba en el suelo. María no tenía otra cosa más por lo que venía vestida. Había un poco de fuego, no había más. Es una pobreza tan grande que hace como una parece adverso, ¿no? ¿Qué podría decir que ahí hay alguna gracia? Una persona humanamente diría, no, pues estos están muriendo de hambre. Estos son pobres, pero de veras pobres, teniendo el hijo en el suelo. Pero si tú lo ves desde el punto de vista sobrenatural, el mundo sobrenatural está volcado por completo. Está fascinado, extasiado frente a la presencia del Salvador y todo se torna riqueza y abundancia. Porque la abundancia no es solamente material. O sea, la abundancia material es una parte de la abundancia que podemos no tener. Porque a veces con carencia de abundancia material tenemos sobre abundancia espiritual. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que la abundancia espiritual es a la que debemos aspirar, no a la abundancia material. Así es. Él con Jesús. Y si Jesús nos quiere dar algo, perfecto, si no nos da, maravilloso. ¿Por qué? Porque a mayor desapego de las cosas terrenas, mayor apego a las cosas divinas. Yo creo que es extraordinario, sobreabundante lo que nos estás diciendo y el regalo que nos está dando Jesús. Aprovechar esas gracias, pedirle a Jesús la conversión de nuestras familias, de nuestras naciones, de nuestra patria, del mundo entero. busquemos a los ángeles, a los santos, cantemos llenos de gozo este momento y hagamos más vida. Este momento en el que participamos vivos. Es decir, no es un momento, estamos en una remembranza solamente histórica. Es vivir ese misterio como lo vivió Catalina Emmerich estando en la gruta. ¿Qué nos impide estar en la gruta? Nada. Depende de nosotros estar en la gruta. Depende de nosotros estar ahí. Entonces, no tengas tristeza, hermano o hermana, si no tienes bienes materiales para celebrar esa noche. Tienes el verdadero bien que es Jesús. Te quedaste con el mejor de los bienes con Jesús. Y esto es lo más maravilloso. Creo que debemos valorar y revalorar a nuestro Dios. Debemos darle gracias por el regalo de su nacimiento y debemos hacerle patente al mundo que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos y que nada ni nadie podrá separarnos de su amor porque Dios nos entregó lo más amado que tenía a su Hijo Jesús para salvarnos. Así es. Y yo quisiera leer este mensaje, compartirte, Ceci, a ti, hermano o hermano, este mensaje que el Señor le da a Gabriel a Vozis sobre el sufrimiento en Navidad porque no faltará tristemente alguna familia, no falta en esta noche santa, una familia que en estos momentos tiene a alguien enfermo, puede ser de COVID o de otra cosa o acaba de fallecer un familiar o carencias económicas o no poder estar cerca de sus seres queridos en esta noche santa. Dice así, mensaje 1198, víspera de Navidad por la tarde, es decir, la tarde de un 24 de diciembre. Dice Gabriela, al rezar el rosario me costaba trabajo decir los misterios dolorosos en Navidad porque ella siempre rezaba los 15 misterios, ahora son 20, ¿verdad? Diariamente. Y dice el Señor, quiero que todo sea hoy alegría, incluso mis sufrimientos. Es tu salvación. En esto está tu riqueza, en el amor de tu salvador, el amor que te tiene Jesús, hermano, hermana. Mira, pues, la bondad del sufrimiento. Cuando se presente, salúdalo como lo saludé yo que os llamaba a él. Tú convertirás tus sufrimientos en un llamado de amor hacia mí y yo no podré menos que acudir a tu llamado. recibirás, hermano, hermana, Cés y yo, recibiremos el consuelo de Jesús, el consuelo de Jesús en esta bendita noche. Y ahora hay un mensaje de un día 22 de diciembre, mensaje 1747, sobre qué es, cuál es el cambio profundo que viene a traer el niño Dios en nuestra vida. Y el cambio profundo que trajo hace dos mil veinte años. Dice, después de la comunión, como sabes, dice Jesús, en otro tiempo regía la ley del temor, pero ahora el amor es la ley. Esto lo hace sentir profundamente la dulce fiesta de Navidad. Dulce fiesta de Navidad. No es cierto que a partir de ahora todo será amor en tu vida, especialmente, ah, perdón, no lo entoné bien. No es cierto que a partir de ahora todo será amor en tu vida, especialmente el arrepentimiento de tus pecados. Haz de ellos, haz de tus pecados un trampolín para amarme mejor. amor y no pienses que es poca cosa. El amor es siempre una transfiguración, una transfiguración interior, ¿verdad? Lo tienes de la mañana a la noche como una llama que alumbra todos tus actos y que se mezcla con las lumbres y luces del cielo. ¿Acaso no estás unida a los habitantes del más allá? Es decir, a la iglesia triunfante. ¿No sois todos vosotros una sola familia, la familia de los hijos del Padre Celestial? Y la alegría no es la unión, unión con él y unión entre los hermanos. Apóyate antes de partir en los méritos comunes, no estarás sola. Todos estos ornatos tomados de la comunión de los santos cantarán muchos nombres para acompañarte. Y una última frase de este mensaje bellísimo de un 22 de diciembre dice porque el niño Dios nos trae su amor y nos dice cómo debemos amar amándonos desinteresadamente dice el amor no es egoísta ni calculador y siempre siempre está pronto a socorrer y en el cielo no hay sino amor este amor del cielo yo lo traigo a la tierra mientras que el maligno siembra el odio son dos campos escoge y si escoges el amor no te quedes tímidamente como a la orilla entra con la decisión en el camino de los fuertes y considera el ciclo de mi vida ¿qué es lo que te ha gustado más? ¿mi nacimiento miserable? es decir en pobreza la vida la vida oculta la revelación manifiesta o mi muerte ignominiosa en todo esto se encuentra bien visible el sello el sello del amor el amor de mi padre el amor a vosotros a ti regocíjate y responde al torrente de mis favores ahora pasaríamos a un mensaje dado un día 30 de diciembre recordemos ese hermanos que navidad comienza en el primer minuto de la medianoche del 25 de diciembre y termina el 6 de enero a la medianoche es un tiempo un tiempo de gracia son dos semanas de tiempo de navidad la navidad no es solo una noche son 15 días de pachanga espiritual pachanga festejo espiritual que también haya festejo material bendito Dios pero el mayor festejo es compartir con los más pobres con los más necesitados algo de nuestra mesa yo me acuerdo Ceci hermanos que me platicaban que mi bisabuelo Emiliano Guizar y Valencia que era hermano de San Rafael Guizar él tenía una costumbre que aprendió de sus papás que la noche de navidad del 24 de diciembre iban al centro de Cotija a recoger a todos las personas pobres que estaban viviendo en la calle o que pedían limosna en el templo y los llevaban a la casa la familia les ayudaba a lavarse un poco les regalaban ropa nueva les hacían un lavatorio de pies como en la última cena y les servían la comida y comían en la misma mesa con ellos todas las navidades y San Rafael Guizar hacía eso siempre veló por los pobres y en navidad era muy generoso con ellos de hecho toda la parte de la herencia que le tocó a él de la hacienda de San Diego y otra hacienda que tenía la familia que algo se logró recuperar después de la revolución resulta que ese dinero esa hacienda él la gastó en su seminario y en los pobres él no se guardó nada para sí mismo y dice el señor en esto consiste hija el amor puro en que no piensa en sí sino solamente solamente en Dios y en cómo agradarle gesto amable movido por un corazón generoso y un impulso directo tú sabes que todo lo que acaba es corto es decir todo lo material pasa tiende pues tus brazos hacia la eternidad con inmenso deseo con esto estarás en un plano superior con un corazón tendido vivamente hacia esa patria desconocida e insospechada estarás directamente frente al fin es decir frente al día del tránsito a la eternidad dice así como el cazador se aproxima con prudente y silenciosa precaución a su presa así acércate tú a Dios con el pensamiento acalla la memoria de las cosas de la tierra para que tu oración suba directamente hacia Dios te lo digo yo que soy tu señor no podré resistir a esas flechas lanzadas a mí con toda la fuerza de tu voluntad satisfaré satisfaré tus deseos yo el único que soy capaz de saciar repito satisfaré satisfaré tus deseos yo el único que soy capaz de saciar y para estar completamente en paz pregunta en este fin de año si has causado penas a alguno porque este alguien soy yo anda pues y que tus palabras sean fraternales si el rostro del prójimo te disgusta mira el mío a través del suyo entonces Jesús viene Ceci hermano hermana a saciar tu corazón y tu vida entera esta noche a saciarla y eso sucede cuando nos abandonamos en los brazos de Jesús María y José en esta bendita noche de Navidad con una confianza plena en que no nos va a faltar nada necesario ni espiritual ni materialmente yo conozco a una persona un hombre santo predicador místico que me ha dicho que cuando le ha faltado dinero para sobrevivir o para ayudar a los gastos de la casa de la de la gente que vive con esta persona después de hacer su oración de contemplación y después de ir a la santa misa etcétera al terminar su día espiritualmente habrán hablando a veces en la mesa de su comedor o encima de su escritorio ha encontrado un sobre con dinero que ha venido de no sabe dónde y varias veces en su vida le ha sucedido es decir cuando tú y yo ceci hermano hermana nos entregamos a Jesús con una confianza infinita desmedida ahí es cuando viene el milagro el milagro de la paz que necesitamos de la parte económica de el milagro del amor de aquellos seres queridos de quienes estamos distanciando distanciados y de repente se acercan a nosotros o nosotros sentimos el impulso de acercarse acercarnos a ellos ceci me parece excelente la reflexión que nos haces tenemos a Jesús y con eso lo tenemos todo él es la roca firme donde debemos pisar y cuando lo tenemos a él no nos falta nada él es la felicidad él lo ha dicho muchas revelaciones privadas que él es la felicidad y la verdad es que no nos damos cuenta o sea cuando él nos dice que él es el camino la verdad y la vida es textual él es el camino la verdad y la vida cuando tienes el camino la verdad y la vida eres feliz tienes el camino por donde caminar tienes la verdad para no confundirte tienes la vida plena espiritual para alcanzar la vida eterna que es nuestra verdadera patria lo tienes todo me gustaría no sé si tengo un poquito de tiempo nada más para leer el mensaje del misterio de la navidad revelado el padre Gobi un 24 de diciembre solo falta un mensaje de Gabriela voz y continuamos con tu valiosa reflexión 26 de diciembre de 1940 mensaje 1045 dice en Francia en una hora santa dice el señor considera el frío que hace en la gruta de Belén como falta la luz y muchas cosas necesarias y sin embargo mi madre y San José son felices porque están conmigo y con esto nada les falta no cederían su lugar a ningún príncipe de la tierra que tu amor sea lo suficientemente grande como para comprender la plenitud de la alegría que hay en la unión con Dios cuando nada se tiene pero se posee a Jesús nada hace falta y eso de poseer a Jesús no es una ficción dice el señor de sí mismo yo soy real y mi posesión también lo es yo me apodero de aquellos que se me dan en ocasiones ni siquiera aguardo a que ustedes se ofrezcan a mí los tomo antes tan grande así es mi deseo de poseerlos a ustedes quien tendrá la suficiente simplicidad de corazón como para creerme hay una cierta falsa humildad que impide creer en el amor en el amor que nos tiene Jesús no es que seáis dignos de mi amor pero sois mis hijos pobrecitas imágenes mías y mi corazón es infinitamente amante siempre encuentro un pretexto para amar a una de las almas más miserables soy tu amigo deseo perdón deseoso de perdonarte hasta aquí llega Gabriel la voz bien para terminar esta reflexión de este día del misterio de la navidad este mensaje fue dado el 24 de diciembre de 1994 en esta noche santa al padre stefano govi habla la virgen y él dice en el misterio de esta noche vivid conmigo en la oración y en la espera el misterio de esta noche hijos predilectos refiriéndose a los sacerdotes entrada en el jardín celestial de mi corazón inmaculado para sobrear toda la alegría y la inmensa bienaventuranza de este acontecimiento cuando vino la plenitud de los tiempos el tiempo en su discurrir está dispuesto para este momento desde el principio desde la eternidad en la mente del padre desde que el señor creó el universo desde que la tierra llegó a ser jardín privilegiado para el hombre elevado a una especial comunión con Dios desde que por la caída de los primeros padres también la creación fue sometida a la caducidad y la tierra comenzó a producir cardos y espinas para el hombre desde este momento sometido a duras pruebas y a continuos dolores pondré en amistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya ella te aplastará la cabeza mi descendencia es el divino niño que nace de mí en esta noche santa él es el vencedor de Satanás porque es el verbo encarnado del padre el único mediador entre Dios y la humanidad el único salvador y redentor por medio de él se ha restablecido el designio del padre como había sido al principio el hombre vuelve a reflejar la gloria del Dios vivo y todo el universo es ordenado admirablemente a proclamar la perfecta gloria de su señor Dios envió a su hijo esta noche santa responde a las profundas aspiraciones de cuantos han vivido en la esperanza y en la orante espera de este momento es la plenitud del tiempo porque condensa la ardiente espera de toda la historia de Adán de Abraham de los patearcas de los profetas de los reyes y de los sacerdotes de los grandes y de los pequeños por cuantos siglos estos justos de Israel vivieron invocando esperando y aguardando este momento Dios envió a su hijo es el verbo consubstancial al padre es la imagen de su substancia es el esplendor de la gloria que en esta noche nace a su existencia humana nacido de mujer y nace de mí su madre virgen vivir conmigo el éxtasis de estas horas entrada en mi corazón inmaculado para saborear toda la intensidad de este momento en el que el tiempo alcanza la plenitud estáis en el corazón de la historia aquí podéis comprender todas las vicisitudes del pasado aquí podéis dar sentido y significado a todos los acontecimientos del futuro esta noche se hace fuente de luz para que la humanidad para la humanidad de todos los tiempos porque el hijo que nace de mí en esta noche santa es el Dios con vosotros es el Emanuel es vuestro Redentor es vuestro único Salvador entrad entonces con alegría en el misterio de esta noche y abrid vuestros corazones a la plenitud de la felicidad que llega hasta vosotros con la plenitud de los tiempos os anuncio a vosotros una noticia que es de alegría para todos hoy ha nacido para nosotros un Salvador que es Cristo Señor en el misterio de esta noche comprender también como la plenitud de los tiempos se cumple en el tiempo nuevo que os espera y aquí viene esto para nosotros Mauricio porque esta primera venida de Jesús en la fragilidad de su naturaleza humana está ordenada su segunda venida cuando aparecerá en el esplendor de su gloria divina en esta primera navidad su divinidad es oscurecida y escondida por su humanidad en su segunda navidad la humanidad será velada por el esplendor de su divinidad entrad por tanto en el misterio de esta noche para abrir vuestros corazones a la esperanza hoy os anuncio a vosotros una noticia que es de gran alegría para todos el señor Jesús que en esta noche contempla frágil y pequeño en el pesebre llorando y necesitado de todo está por retornar en el esplendor de su gloria divina este retorno suyo glorioso dará cumplimiento a la plenitud de los tiempos cuando comience el tiempo nuevo de los nuevos cielos y de la nueva tierra o sea que nosotros hacia el futuro tenemos que ver este esplendor no de su venida frágil sino de su de su venida gloriosa para que se cumpla la plenitud de los tiempos en el tiempo nuevo de los nuevos cielos y la nueva tierra extraordinario amén amén entonces esta esta navidad es una probadita del amor de Dios que será que seguirá siendo derramado pero que vendrá en el cumplimiento total del reino de Dios en la tierra con la segunda venida que es pronto que será pronto no sabemos cuánto cuándo pero el Señor le dijo a Santa Pastina le dice a Patti le dice a Gabriela Voschis a los míticos vengo pronto vengo pronto estén preparados bien despedirnos de nuestra audiencia darles un fuerte abrazo una felicitación ceñida cumplida bastante de nuestro cariño de nuestro agradecimiento durante todo este año por habernos escuchado Mauricio ha sido un año lleno de bendiciones a pesar de estar lleno de dolores pero también en ese en esos dolores nos hemos encontrado con nuestra miseria humana para buscar el esplendor de Jesús y creo que eso es lo más importante en esta Navidad así que para todos los que nos ven y nos escuchan hermanos hermanas muchísimas gracias por el favor de su atención en todo este año un abrazo calidísimo en esta Navidad muchísimas gracias los queremos muchísimo rezamos por ustedes y estamos seguros que en estas palabras encontrarán la esperanza que nosotros también encontramos en ellas saber que Jesús el Hijo de Dios vivo está con nosotros y que jamás nada ni nadie podrá separarnos de su amor así es muchas felicidades Ceci hermanito hermanita con todo cariño muy sincero en Cristo felicidades y bendiciones hasta la próxima adiós hermanos hasta la próxima gloria a Dios gracias a Dios gracias a Dios